Todos somos líderes, todos somos líderes. Yo siempre les pregunto, ¿el líder nace o se hace? Incuba, la escuela de negocios, presenta Ok, ¿qué otra característica veste en un líder? Dominio propio, cumplimiento de palabra, convicción, motivaciones adecuadas y acto de servicio. Todo líder no busca ser líder. Se da por consecuencia de servir a la sociedad. Hay alumnos, hay emprendedores, hay personas que dicen, yo quiero salir en Forbes porque quiero que me vuelten a ver. ¿Quieres salir en Forbes? Paga la licencia. No tienes que hacer mucho. Con que tengas un chorro de dinero vas a salir en la revista. Pero si quieres salir en Forbes porque tú agregaste valor, primero agrega valor aquí. Sirve a los demás. Es la mayor característica de liderazgo es servicio. ¿Cómo mis talentos, cómo mis habilidades, cómo lo que sé hacer bien, lo estoy poniendo al servicio de los demás? El liderazgo, el aplauso, el reconocimiento viene después. Pero primero sirvo. Órale, súper, súper, súper interesante. Me está gustando mucho. Ahora, ¿qué hace? ¿Cómo te lo puedo plantear? Nosotros como seres humanos nos gusta obviamente el reconocimiento. Nos gusta mucho ser observados. También nos gusta que nos aplaudan cuando hicimos bien las cosas, ¿no? Y mi pregunta es, ¿cómo reconocer a un verdadero líder? ¿Cómo reconocer a un verdadero líder? Por su esencia. Todos somos líderes. Todos somos líderes. Yo siempre les pregunto, ¿el líder nace o se hace? Puede ser ambas. Todos nacemos siendo líderes. Tú naciste con músculos, Jimmy. Yo nací con músculos. Pero solo las personas que hacen ejercicio, que entrenan, que comen sano, que llevan una vida sana, desarrollan el músculo. Claro. Tú y yo somos líderes. Pero ¿qué tanto ponemos en práctica las habilidades de liderazgo? ¿Cómo puedo reconocer a un buen líder? Por la bondad, por el servicio. Porque no está buscando el apláudeme. Cuando tú estás buscando el aplauso, primero pregúntate para qué. ¿Qué vacío quieres llenar? Los vacíos no se llenan afuera. Tú puedes reconocer a un buen líder porque cumple su palabra. Puedes reconocer a un buen líder porque de su equipo de trabajo reconoce lo que saben hacer bien. Yo sé que Jimena es buena hablando. Obviamente no la voy a poner atrás de un escritorio. Claro. Te pongo en el escenario. Pero yo sé que Jimena a lo mejor no se le dé el hablar y se me pánica, pero es buena haciendo estructuras. Te voy a poner en el escritorio. Saca la mejor versión de las personas que están al lado de él. Y jamás, jamás el centro de atención es el líder. Siempre busca que los demás brillen. Actos de servicio. Saco lo mejor de mi equipo. Enseño. El líder es apoyo, no solución. Y esa también es una característica. Yo te apoyo, Jimena. Dime cómo lo hacemos. Pero resuelve tú. Aquí voy a estar. Pero resuelve. Veías. Esa es una de las características. Cumple su palabra. Gracias. 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 Gracias.